, Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que es lo que que tú quieres conmigo Que suene del boss, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que quieres de mi boca Cuida que te equivoca Lo que tú me digas, I'm obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamá, mamá, sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Tocas mis maneras es perrear Ay, ay, ay No, beat, music Yeah Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Jejeje 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 Jejeje